Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy, pero muy, muy bien, que estés teniendo un día bien bonita. Acompañada de, o acompaña de, de tus seres queridos. Como estás viendo, aquí tengo a una Dani, que nos viene a acompañar para ver el video del día de hoy, para hacerlo. Pero antes, ahorita que nos estás viendo, estés como estés, la energía que tengas, vamos a tomar esta bolsita, que vamos a llenar de buenas vibras, son las mejores, y te las vamos a mandar hacia ti directamente, para que tu día vaya estando muchísimo mejor. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy, Dani? Hoy vamos a hacer un poco de panadería. Dani está estudiando, ya casi se recibe a el chef, y pues no puedo estar más feliz, porque va a haber un chef en la gama. Y algo que decía desde el principio, con Dani, en broma, era de que necesitan una Dani para hacer este video, pero no. Como hemos visto en videos anteriores, yo estos videos que hago de cosas virales, son con la finalidad de que tú veas qué tan fácil es de hacerse. Y te voy a decir la verdad, porque pues yo la mayoría de estas actividades las hago por primera vez, porque siento que yo puedo todo, y ahorita voy a tener un poco de ayuda de Dani. Y pues vamos a hacer este pan viral, voy a enseñar aquí el video, de TikTok, en donde lo pintamos, se hacen flores, y pues como un estilo muy, un aesthetic tipo cottagecore. O sea, como si estamos en el campo. Escucha el pajarito de fondo, de hecho, no es artificial, literalmente hay un pajarito afuera. Este, y pues eso, o sea, como muy artesano vamos a hacerlo, ¿no? Y de hecho, el primer pan que vamos a hacer es de masa madre. En inglés, estuvimos checando e investigando, es que es sour dough, que es... La traducción literal es masa agria, pero le pregunté aquí al experto y me dijo que qué es eso. Yo le dije, supuse que si traducimos literalmente, no es como que lo que es en realidad de la panadería, es de los términos en español, pero llegamos a la confusión que es masa madre. Y también vamos a hacer el pan de lavanda, porque teníamos florecitas de lavanda y decidimos aprovecharlo. ¿Te parece si iniciamos con el video del día de hoy? ¿Quieres ver algo espectacular? Y vamos a empezar a ver los ingredientes. Primero, tenemos esto que se llama aquí masa madre. Yo tuve de tarea cuidar esto como un bebé los últimos tres días y yo sé qué va a decir. Usted, está viendo en casa, ¿cómo que masa madre? Que se escuche muy científico. Pues explíqueme cómo es. Ah, bueno, la masa madre es una combinación con un poco de harina y agua, las cuales se va a ir alimentando poco a poco con el pasar de los días, para que pueda ser el efecto de fermentación y puedas crearse una masa madre. En este caso es una masa madre joven. La masa madre puede ser de años, de meses, pues va a ir fermentando y va a poder crearse tu masa madre. Llevo yo tres días. El primer día inicié con tres cucharadas de harina y dos de agua y ya los siguientes días estuve checando lo que estuviera en un lugar como templado, que está dándole un poquito de calor. Ahorita como está haciendo calor, el ambiente está algo bochornoso, la verdad. Estuvo perfecto para nuestra masa y después los siguientes días, cada más o menos 24 horas, lo fui checando y fue una de harina y una de agua, lo mezclé y listo y así fueron tres días. Y así tenemos nuestra masa madre, ya se huele como a fermentación, de hecho como borrachito pues. Y a este ahorita también vamos a mezclarlo con los ingredientes que son 420 gramos de harina, 300 mililitros de agua y 8 gramos de sal. Sí, en efecto, es todo. Yo me sorprendí muchísimo cuando me dijo Dani que nada más eran estos ingredientes, pero sí para este pan tan rústico, son algo básico. Y también, por cierto, como vamos a hacer que si el detalle floral primaveral, vamos a utilizar colorantes en gel. Yo vi en internet que se usaban, pero también podemos utilizar de otros. Nosotros en este caso vamos a utilizar un poco de harina con agua, y bueno, el colorante para poder hacer estas florecitas tan bonitas. Así vamos a poder ocupar o en polvo o líquido, porque tenemos de los tres diferentes colores. Entonces, sí, yo creo que sería todo a huevo a lo mejor, por si lo quieres barnizar el panecito. Y pues ya, vamos a empezar. Primero vamos a hacer un volcán, que es agregar la harina en la mesa, y en medio vamos a agregar la sal y la masa madre. La sal. ¿Alrededor la sal? Sí, alrededor para que la masa madre pueda trabajar. Y por ejemplo, si... Esa es la consistencia que tiene que tener como un poco chico, closa. Sí, debe de estar chiclosa y debe de tener estas burbujitas. Bueno, está ya... A ver, enséñale aquí el... Por ello. Sí, o sea, bueno, debe de tener más burbujitas así en el caso de que lo hagas en un frasquito de este tipo, para que veas la masa madre... Está fermentando. Pues sí, fermentando y que está de una manera correcta. Va a oler un poco raro la masa, por decirlo así. Va a oler a fermentación. No hay problema porque pues... Eso es lo que tiene que... Es normal, no se está echando a perder. Bueno, prácticamente sí, ¿no? Pero se le llama ese proceso de fermentación. Yummy. Delicioso. Y ya van colocando poco a poco el agua para que pues no se les desborde. Para que no haya derrames. Y así vamos a amasar hasta que veamos que está uniforme. Me comentaba Dani que es importante que lo hagas con una sola mano para poder maniobrar con la otra. Ir agregando agua si es que vas a hacer por ti mismo este pan. Una técnica milenaria que es este... Hacemos la mano tipo así de garrita. Para que dé la sensación de que es como una batidora. Y pueda hacerse con estos movimientos y ya se haga la masa. Una más técnica. Y después es cuando le haces... Y luego le haces bola. Ajá, ya cuando... ¡Guau! Padrísimo. Y ahorita le vamos a dar unos golpeteos a la masa. Ya que se está formando más y que ya se están integrando más los ingredientes. Obviamente de repente vamos a ver la desesperación en nuestros ojos. De que nomás no se despega. Pero pues es normal. El chiste es de ir amasando y no parar. Y ya que esté así bonita y redondita vamos a dejar reposar. Hasta que crezca el suficiente tamaño para poder ir haciendo nuestros panecitos. Panecitos. Ah, y este... Vamos a ponerlo en un bowl. Y lo vamos a cubrir con la manta de cielo o no? Sí. Preferentemente con manta de cielo. Para que pues pueda tener el cierto calor que necesita para poder fermentar. Y como escuchas así debió de haber sido. No dejé yo porque como ya se iba a ir Dani que creciera lo suficiente la masa porque le tenía mucho miedo a la hora de hornear. Pero tú sí déjala crecer lo más posible porque ya no queda tan precioso como lo pensábamos. Pero estuvo muy padre la masa. Seguramente hubiera estado perfecto de haber esperado. Pero seguimos. Y ahora llegó el momento de pintar las florecitas. Para esto ya preparamos los colorantes junto con agua y harina. Se va agregando las cantidades según veas la consistencia. Tiene que quedar pues un poco espesa como la pintura. Y ahora sí vamos a empezar. Y aquí estamos en la parte más artística de esta actividad. Estuvo muy divertido. Lo que sí es que ya estábamos algo cansadas más Dani que yo a la hora de amasar. Por supuesto yo recomiendo que te digo dejes reposar, descanses y después ya viene la parte divertida que es pintar. No te lo voy a negar si fue algo truculento pintar con esta textura. Y además de que estuvimos preocupadas de que estuviera todo el rato bien concentrado el pigmento, el colorante en todas partes que estuviéramos haciendo los trazos. Entonces sí fue algo de truco. Pero pues quedó simpático. El lado de Dani fue un poco más darks y el mío más pastel. Somos tus dos personalidades juntas al parecer. Y pues sí, nos gustó mucho. Y ya vamos a hornear con obviamente el horno precalentado. Es muy importante estar checando las temperaturas y los tiempos. Todo depende de tu horno. Nuestro horno la verdad no tiene nada de grados centígrados ni nada. Tenemos que hacerlo muy al tanteo. Entonces también eso es importante a la hora de hornear. Lo ideal es que esté a 180 grados centígrados. Y en cuanto tiempo, de 15 a 25 minutos en cuanto suba. Y también es importante que hagas unas hendidoras con una navaja o también con tijeras. Pero todo muy limpio, ¿ok? Y así quedó este pan. La verdad es que lo que viene siendo el decorado. Nada más quedaron los colores fuertes. Que sea el rojo y así. Y estos son unos pequeños desaciertos en la hora de cocción. Obviamente no fue que sí perfectísimo. Porque no lo barnizamos con nada. También eso tiene que ver con algo. O sea, le hubiéramos puesto a lo mejor huevo. Entonces si tú quieres que quede un poquito más perfecto y todo. Ahí te van esos detalles. Yo he visto, te digo, que pintan con colorante en gel. Pero nosotros hicimos como la opción más fácil de encontrar. Y puedes ver que sí quedó. Nada más que los colores más oscuros. Esa es donde queda mejor. Mira, enseña las flores de acá. Las que hice blancas. Sí se llega a notar, pero no muchísimo. Pero quedó, pues bien. La cocción estuvo perfecta. Solamente de que no creció demasiado también. Porque como te platicamos. Solamente fueron tres días de ir alimentando la masa madre. De que se hiciera la fermentación. Entonces si tú quieres que sea un pan más perfecto. Necesitas que fermente más días. ¿Y qué más? Y la queso. Y la queso. Y pues sí. Inténtalo. La verdad está súper bonita la actividad. Ok, aquí están ahora sí los ingredientes. Vamos a necesitar 115 gramos de mantequilla. 300 gramos de harina de todo uso. 1 gramo de sal. 4 de bicarbonato. Y 4 también de polvo para hornear. 250 gramos de azúcar. 3 gramos de lavanda. Esta lavanda la conseguimos de una plantita de mi mamá. Que pues ya está más sequita un poquito la flor. Y pues ese está perfectado. También la puedes ir a comprar en donde venden quesiplanquitas. Y pues todo ese tipo de materia. 2 huevos. 12 gramos de extracto de vainilla. 200 gramos de yogurt griego. Y 100 mililitros de leche. Esta receta la sacamos de el chef Josarra. La verdad no te vamos a mentir. Pero la vamos a realizar inspirada en este video. Primero van los huevos. La mantequilla derretida. El yogurt griego. Azuquita. Ahora sí lo que sería la sal. El polvo para hornear. Y el bicarbonato. Mezclamos poquito a poquito. Para ir integrando los ingredientes. Y después de como unos 2 minutitos de estar mezclando. Vamos a colocar la lavanda. Si utilizas lavanda fresca. Te recomiendo que la piques. Y si está ya seca. Se podrá integrar más fácilmente. Porque pues se desforona. Hacemos este movimiento como de desintegración. Si es seca. Como si estuvieras colocándole orégano a tu pozole. Y vamos a incorporar la vainilla. Poco a poco vamos incorporando el harina. Vamos a engrasar un molde. Yo voy a ocupar. Bueno, nosotras vamos a ocupar este de aquí que es redondo. Pero vimos que lo ideal sería para que sea la onda del panqué. Pues el que es como rectángulo. Y así tenemos la consistencia. Tiene que ser todavía un poquito líquida. Pero espesa. Debe quedar el molde. Uy, le quedó bien aesthetic. Precioso. Y ya vamos a vertir la mezcla. Y vamos a meterlo al horno a 180 grados por 45 minutos. Previamente, obviamente, precalentado el horno. Y así quedó el panqué de lavanda. La verdad es que quedó súper bonito. Se ve bastante homogéneo. Muy bonito. Y seguramente está delicioso. Lo vamos a partir. Lo vamos a probar. Aquí decoré con las bellas lavandas naturales. Y estas sí están frescas. Te digo, tengo una plantita. Y la verdad sí fue un éxito. Y este no te lo podría recomendar más. Está deliciosísimo. Yo creo que el yogurt griego le da un toque que es incomparable. Las lavandas se sienten como si estuvieran caramelizadas. O sea, está delicioso. No está agrio para nada. Lo recomiendo 10 de 10. Y pues ya no firmé el outro, la despedida. Pero ya sabes que te quiero mucho. Suscríbete. Muchísimas gracias por todo. Te quiero mucho. Bye.